¿Cuál es la experiencia de la Ciudad de la Ciudad de Madrid? Tenemos comunicación entre nosotros y aquí podemos exponerlas y ver que no estamos solas en esta guerra. Pues el municipalismo yo creo que es una forma de que la ciudadanía consiga y luche aquello por lo que quiere. Las competencias que tienen las administraciones locales son poquísimas y desde aquí se va haciendo una red para poder conseguir que sí que se puedan arreglar los problemas que tiene la ciudadanía y darle todos los servicios que se merecen. El municipalismo es trabajar en red.